Bueno, ha sido un día seguramente interesante, con un cambio de motor esta mañana que creó un poco de estrés, luego al final de la última curva he tenido un problema con el boost, que fue como tocar los frenos y perdí seguramente ahí mucho tiempo, quizás la pole position, pero bueno, aquí no cuenta demasiado y bueno, de cómo pintaba por la mañana, al final muy contento de estar en los nueve primeros y a ver qué tal suele la carrera.